Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana. Les presentamos los hechos, que será noticia en el departamento del Quindío este viernes. Nuestro editorial. Hacemos una reflexión y una denuncia acerca de ese tipo de personajes siniestros que al interior, normalmente de la institucionalidad, hacen todo lo que desdice de la política. Son aquellos que están constriñendo, aquellos que hacen el alistamiento electorero, los que provocan los actos de corrupción, las trapizondas y todo aquello que ensucia el ambiente del calendario electoral, pero con la gravedad de hacerlo desde las instituciones, desde las administraciones y los despachos públicos. En la sección regional encontrarán una denuncia que nos llega desde la vereda Pueblo Rico, del municipio de Quimbaya, en donde la comunidad manifiesta el mal estado de esta vía. La Crónica habló con la Subsecretaría de Infraestructura de esta localidad y la Secretaría de Infraestructura Departamental sobre esta situación. Por otra parte, desde el Hospital San Juan de Dios informaron que el gerente de esta entidad no ha sido notificado sobre la suspensión de su evaluación. En noticias judiciales, un joven de 17 años fue herido a bala en Montenegro. El hecho ocurrió pasadas las 6 de la tarde del pasado miércoles, muy cerca de la antigua estación del tren de la misma localidad. El joven se encuentra en este momento hospitalizado. En otras noticias, una mujer de 35 años fue capturada cuando se movilizaba en un bus que cubría la ruta Cali-Bogotá, cuando los uniformados le hicieron un pare al automotor y le registraron las maletas. Allí encontraron 14 kilos de marihuana que la mujer llevaba ocultos en un paquete dentro de su equipaje. La mujer quedó a disposición de la Fiscalía para iniciar el respectivo proceso de judicialización. Y en Deportes Armenia será la sede hasta el domingo de la segunda válida del Campeonato Nacional de Badminton. Quindío aspira, con tres referentes, estar en el podio medallero. De otro lado, Indeportes Quindío analizó lo que fue la visita para los escenarios que serían sede o recibirían los deportes para los Juegos Deportivos Nacionales de 2023. Aseguró que el balance ha sido positivo, pero que se requieren hacer mejoras en esta infraestructura. En la sección de Economía, finalizada la Semana Santa, autoridades y gremios del sector turístico sacaron calculadora para realizar un balance final sobre los resultados que dejó la segunda temporada de turismo más importante en el Quindío. Por otra parte, encontraron un artículo relacionado con los 20 mil millones de pesos que fueron anunciados a principio de año por el Ministerio de Viviendas para mejoramiento de viviendas que fueron construidas después del terremoto. Se indagó cuál es la actualidad sobre este proyecto y por qué no se ha ejecutado. En sección de Ciudad les contamos. En Armenia, como en otras ciudades del país, se llevó a cabo una marcha masiva que reunió a centrales obreras, educadores, estudiantes y otros sectores. La Central Única de Trabajadores afirmó que están dispuestos a realizar un paro nacional indefinido. Esto fue La Crónica en Primera Plana. Les recordamos que estas y más noticias, así como nuestro contenido gráfico y audiovisual, podrán encontrarlo en nuestra edición impresa o en nuestra página web www.crónicadelquindío.com También en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram.